Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos lo que es aquí en la plazuela Sayago y tengo el gusto de platicar con el maestro de música, Jorge Luis Hernández Oliva. Muy buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Platiquen. Sabemos que van a tener un evento de talla internacional muy importante, lo que es en la sede de Jalapa, Gilotepet y aquí en Aulinco. ¿Nos puede hablar acerca de este evento, que es el quinto festival de Kenistas? Sí, claro. Bueno, realmente no lo organizamos nosotros. Nosotros solo estamos auspiciando el evento como Comité Pro Pueblo Mágico de Aulinco. Estamos tomando la inauguración de este evento. Va a ser sede en Aulinco. Logramos que Aulinco fuera parte de los lugares donde se va a celebrar este evento internacional. Y pues bueno, eso fue gracias a la amistad con los organizadores, que les encanta nuestro pueblo, les encanta venir aquí a tocar, venir a comer, en fin, nuestras calles. Y pues vienen muchos invitados internacionales. El día jueves 21 va a ser la inauguración del festival, aquí en Aulinco, en el Salón Hidalgo. Y va a haber conciertos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces va a ser un macro concierto con diferentes grupos artísticos, que vienen de diversas partes de la República Mexicana y también de Colombia, Perú y Japón. O sea que esta suena muy importante, un evento que no va a fallar. Sí, bueno, la calidad es indudable de los músicos que nos van a visitar. Por ejemplo, viene el japonés Hikaru. Este músico viajó 32 horas para poder estar hoy en México. Llega, bueno, aún no llega, va a viajar 32 horas. Llega el día lunes y va a estar impartiendo algunas masterclasses en Jalapa. Y el día jueves va a estar ya desde las 11 de la mañana, va a estar aquí visitando nuestro pueblo. Pues yo creo que debemos de sentirnos muy orgullosos que vamos a tener un evento tan importante y que el Aulinco sea parte de y que sea la sede. Sí, la verdad, estábamos preocupados como Comité de Pueblo Mágico, estábamos preocupados que, bueno, desde hace algún tiempo no se ha tenido movimiento artístico, cultural en nuestra población. Entonces, por eso fue que buscamos alternativas para traer eventos gratuitos y de excelente calidad aquí a Aulinco. ¿El día de la inauguración del evento va a haber alguna muestra antes de iniciar el concierto? Así es, en la mañana ellos llegan desde temprano y van a tener un concierto didáctico, van a ofrecer un concierto didáctico en la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria, completamente gratuito para todos los alumnos de la institución. Ok, para que pues ahora sí aprovechen a aprender y pues que no se pierdan esta experiencia tan padre que van a tener. Claro que sí, también vienen expositores de instrumentos de música andina. Este festival de quenistas es de música popular latinoamericana, sobre todo sudamericana. Entonces, la zona de los Andes y es música muy amena, todos o casi todos hemos escuchado el cóndor pasa, el pájaro chowí, en fin, muchísima música que se interpreta en Paraguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener músicos profesionales, músicos que han dedicado toda su vida a este arte de la quena y pues vienen a compartirlo con nosotros a Aulinco, eso es fabuloso. Sobre todo con mucha experiencia, más que nada. Aquí va a ser nada más lo que es el jueves 21. Jalapa y Coatepec, ¿cuántos días van a estar y en qué horarios van a estar allá? Sí, el festival es del 21 al 24. Lo organiza la Asociación Mexicana de Quenistas y el maestro Iván Wong. Ellos lo organizan y bueno, 21 en Aulinco, 22 y 23 en Coatepec y el día 24 culmina en Jalapa, donde ya se va a dar la clausura en el Parque Juárez y el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Ok, para que la gente que no tenga la oportunidad de asistir aquí el jueves, pues tenga la oportunidad de ir a Jalapa o a Coatepec y pues sirve que se van a pasear y los van a ver allá, ¿verdad? Sí, así es. Hay que aprovechar estos eventos. Vienen hasta Aulinco, entonces yo creo que el jueves no hay pretexto para que todos los paisanos vengan un ratito. Va a estar de 5 a 9 con diversos grupos. Van a participar, no sé, los colombianos, el grupo de Javier Triana va a estar, un ejemplo, de 6 a 6 y media. Después de 6 y media a 7, un peruano. De 7 a 8, el japonés. En fin, vamos a estar siempre en rotación y siempre escuchando diversos estilos dentro de la misma música paraquena. Entonces eso va a ser muy rico porque no va a ser tedioso, va a ser muy agradable. Y bueno, ojalá puedan asistir, no importa si tienen que pararse y salir o llegar una vez que esté comenzado. Es un evento que tiene esa apertura, ¿no? Como es música popular es realmente ameno y no hay problema, ¿no? O sea, ustedes acérquense y los invitamos. Ojalá puedan venir y darse una vuelta. La verdad, pocos eventos hay. Si no fuera por la asociación también, que tengo que decirlo, la asociación Mateo Oliva. Si no fuera por esa asociación, pues no habría nada. Esta es como una alternativa también. Ya fue la Semana Nacional de Trompeta. Ahora el Festival, el Quinto Festival Internacional de Kenistas, que es el que auspicia el Comité de Pueblo Mágico. Y después la asociación nuevamente, Mateo Oliva, donde trae el tercer festival de música de cámara, que ya también va a ser en julio del 27, en un mes, del 21 al 29 va a ser el tercer festival. Y después en agosto, iniciando agosto, la Semana Nacional de Trombón. Entonces, vaya, Naulinko es muy rico, es una oferta cultural, una oferta artística muy rica, que tenemos que aprovechar como naulinqueños. Ojalá vengan, se animen. A veces nos da miedo no conocer esas expresiones musicales, pero cuando estamos ahí, todo se transforma, todo cambia, porque pues es música tan bella que difícilmente nos desagrade, ¿no? Y pues sobre todo, como tú dices, es muy agradable saber que tenemos esa oportunidad los naulinqueños, porque no todos los países, no todos los lugares tienen la oportunidad de que vengan esta calidad de artistas. Así es, las gestiones son a veces complicadas, pero afortunadamente vivimos a una hora de la capital, la Atenas Veracruzana, que es una capital cultural de México. Entonces, hay que aprovechar a todos los organismos que están a una hora de distancia, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzana de Educación y Cultura, el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, las diferentes galerías, compañías de danza, teatro, vaya. Somos muy afortunados y ojalá, como naulinqueños, sepamos, pues, digamos, disfrutar de esta oferta tan rica que se está haciendo aquí en Aulinco. Entonces, bueno, los esperamos este jueves 21, desde las 5 de la tarde en el Salón Hidalgo, vamos a tener conciertos hasta las 9 de la noche, en el horario que ustedes puedan asistir, ojalá los tengamos todo el tiempo, también se vale que estén de 5 a 9, porque es una música tan deliciosa, tan bonita, que no se van a arrepentir. Es música andina, música folclórica, música tradicional de los pueblos del sur. ¿Este evento es la primera vez que se organiza aquí en Aulinco? Bueno, en el 2014 tuvimos la oportunidad de albergar también en el Salón Hidalgo una representación del festival, un día, una tarde. En esa ocasión no pudieron hacer el didáctico, en esta ocasión vienen, digamos, a hacer más actividades, va a ser la inauguración oficial en Aulinco, lo cual estamos muy agradecidos con los organizadores, y también el concierto didáctico para todos los alumnos de la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria. Entonces van a estar más tiempo también, yo creo que los van a poder ver ahí por las calles, van a andar tocando, van a andar caminando, va a haber expositores también de instrumentos, les decía, si alguien quiere comprar una quena, una flauta, un charango, va a haber instrumentos en venta, en fin, estamos, le digo nuevamente, privilegiados de tener estos eventos y ojalá los podamos aprovechar. Pues muchísimas gracias por darnos esta información, y pues que la gente ojalá y asista, y pues sobre todo porque son eventos gratuitos, que no tan fácilmente se dan, entonces aprovechar esa riqueza que tenemos y artistas de alta calidad que nos vienen a visitar, y pues si nos puedes recordar los días que van a estar Jalapa, Coatepec y las direcciones, por favor. Claro, el 21 en Naulinco, en el Salón Hidalgo, el 22 y 23 van a estar en el Parque de Coatepec, y el 24 van a estar en el Parque Juárez, en Jalapa, y en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, en Arco Sur, número 1. Y bueno, por último me gustaría enfatizar que es un evento que alberga el Comité Pueblo Mágico, así como algunos empresarios que se han acercado, porque obviamente traerlos a Naulinco implica gastos, y más que son eventos gratuitos para la comunidad, entonces pues agradecer a todos los que se han sumado, a los que se han acercado y han aportado de manera voluntaria y de manera muy amable y gentil, un granito de arena para poder tener artistas invitados de México, de diferentes partes de México, de Colombia, de Perú y Japón. Ok, pues gracias a toda esa gente que está aportando ese granito de arena, porque si de ellos no se lograría este tipo de eventos que se está realizando lo que es aquí Jalapa y Coatepec, y pues si alguien se quiere sumar igual, pues pueden, si alguien más quiera apoyarlos, puede acudir ya sea con ustedes o con el Comité Pueblo Mágico. Así es, pues los invitamos a toda la comunidad en general, también me han escrito de manera personal a mi Facebook, en redes sociales me han escrito que cómo se pueden acercar para ayudar, para cooperar, y sinceramente es algo valiosísimo, siempre agradecido y bueno, es para nosotros los naulinqueños. Y pues mira, lo importante es que no nada más naulinco nos ve, tenemos la gente de Miahuatlán, la gente de Acatlán, San Marcos, que también nos ven en estos momentos, y pues igual que ojalá se animen también a venir a visitarnos, y pues se van a ir con un muy buen sabor de boca. Así es, un motivo más para visitar a naulinco, además de su belleza, que vaya a primera vista se nota, ahora tenemos también oferta cultural, entonces como Comité queremos hacer un evento, al menos cada tres o cuatro meses, o sea, tres eventos al año, y bueno, este es el primero de muchos, espero, y bueno, ojalá puedan visitarnos todos los que nos están viendo. Pues por ahí estaremos presentes ese día y con ustedes, y pues vamos a ir a divertirnos un ratito, a deleitearnos un poquito de esta música, que no nos vamos a arrepentir. Muchas felicidades y que tengan mucho éxito. Gracias, igualmente, gracias por la entrevista, y bueno, saludos a todos los usuarios de Cablecosta. Gracias a ti, que tengas muy buena tarde. Gracias.